Bueno, buenos días. En principio, dar las gracias a Bricón, que vuelve a ser un colaborador nuestro. Como siempre digo, para nosotros es importantísimo que las empresas cacereñas estén dentro de nuestro equipo patrocinador, porque hay garantías de que el equipo pueda ir creciendo poco a poco. Bueno, estamos hoy aquí en sus instalaciones para presentar la nueva campaña de la segunda vuelta. Creo que hemos hecho una primera vuelta bastante aceptable, yo diría incluso buena, incluso con los problemas que hemos tenido de este COVID que no se va nunca. Entonces, creo que el equipo ha demostrado lo que vale, la calidad que tiene, la fuerza que tiene, la garra que tiene. Entonces, yo creo que esto es imprescindible para las personas que no se hayan hecho socios en la primera vuelta, bueno, porque ahora tenemos la oportunidad de que en esta segunda vuelta, que va a ser ilusionante, que va a ser donde se decida todas las cosas de la temporada, bueno, pues para que se enganchen al barco, para que se suban y para que disfruten de verdad del esfuerzo, del trabajo, del espectáculo que estamos dando este año. Aquí tengo dos representantes de los jugadores que lo están dando todo por el club, por la ciudad. Entonces, creo que merecen la pena verlos en directo, ver los partidos, cómo se pelea, cómo se lucha hasta el final, como pasó en último concretamente. Y nada más animarnos a que vuelvan con nosotros al baloncesto, que tenemos la garantía de que el pabellón cumple la normativa perfectamente anti-COVID, está bien ventilado, es un pabellón muy grande, con un volumen de aire estupendo, no hay problema de contagiarse, cumpliendo las medidas que están establecidas. Entonces, de aquí animar a todos para que se apunten a la segunda vuelta y con unos precios van a ser bastante asequibles, desde 20 euros en adelante hasta los 90 creo que es el máximo. Bueno, y nada más, animaros para que en esta segunda vuelta contemos con vosotros para que ese apoyo extra que nos dais siempre, bueno, pues lo tengamos en la segunda vuelta, que va a ser muy, muy importante y muy definitiva. Bueno, por mi parte nada más eso, animaros a todos y si tenéis alguna pregunta os pasamos a que les digan algo nuestros guerreros. ¿Quería preguntar, también, a ver si un político de cual equipo se haya tirado para participar en el play-off? Bueno, vamos a tirar un poco del cholismo, ¿no? Bueno, yo creo que nuestra principal misión desde el principio de temporada es conservar la categoría, creo que estamos dando un gran paso para ello y, bueno, a partir de ahí nunca renunciamos a nada, siempre vamos a luchar por todo lo que podamos y, a partir de ahí, bueno, hasta donde lleguemos vamos a pelear siempre hasta el final. Creo que el equipo está bastante bien, van, cada vez se van conjuntando más, los chicos están muy motivados, están muy comprometidos con el club y con la ciudad y yo creo que con esas condiciones y el cuerpo técnico que tenemos, pues podemos llegar lo más lejos que podamos ir, pero espero que sea bastante lejos. Si pudieras hacer un balance de la asistencia al pabellón en la primera vuelta, ¿qué dirías? Bueno, se empezó un poco mejor, luego se ha ido…, este tema que tenemos del COVID es lamentable, porque la gente va con miedo, en los sitios cerrados siempre se tiene más miedo que los sitios abiertos. Yo creo que la gente que está yendo es gente muy fiel, gente que está encantada con el equipo, lo que se fueron, todo el mundo contentísimo y yo creo que se pierde ese pequeño miedo al estar en un sitio cerrado, ya digo que es un pabellón muy amplio, con un volumen de aire grande, que es muy difícil, si cumpliendo la normativa de distancia y de mascarilla, coger nada. Entonces, yo creo que hay que perder ese miedo y espero que responda un poquito más de lo que he respondido hasta ahora, que yo creo que no está del todo mal, pero es mejorable, desde luego. ¿Es que sea una cuestión de miedo? Yo creo que sí, porque yo creo que el equipo está haciendo un espectáculo partido tras partido, ¿no? Es verdad que hemos tenido un pequeño bache, que todos los equipos lo tienen, pero bueno, yo creo que hemos sabido salir de él, están ahora fabulosos, están los chavales estupendamente, están trabajando, están sobre todo luchando y peleando todos los partidos hasta el máximo, y yo creo que más podemos pedir, pues eso, que se pierda el miedo a ese COVID y que se enganche la gente con el equipo, que yo creo que merece la pena este año verlo y disfrutar de ello en el campo. Buenos días, soy Jorge Sanz, soy el capitán del equipo y, bueno, un poco en nombre de todos, pues y a raíz un poco de lo que ha dicho el presidente, pues un poco animar a la gente, un mensaje de apoyo que para nosotros, de cara a esta segunda vuelta que va a ser definitiva, es fundamental, aquí en casa el apoyo y, bueno, pues intentar decir que nosotros, que por nuestra parte, que nos vamos a dejar todo, que nos vamos a vaciar en cada partido para intentar hacer disfrutar a todos los espectadores y que se animen, que se animen, que somos conscientes de que la situación del COVID es complicada, pero como ha dicho también el presidente, el club y con el protocolo que están teniendo no hay ningún tipo de problema a nivel de contagios, así que, que nada, que se animen, que para nosotros es muy importante y que va a ser una segunda vuelta muy bonita de ver y lo necesitamos en el campo. Hay una pregunta que le ha hecho a los presidentes, ¿por qué puede pelear el equipo en la segunda vuelta, después de lo que se ha visto en parte de la primera, cuando no ha terminado? Pues bueno, la verdad es que nosotros somos ambiciosos, es cierto que tampoco hay que perder un poco la perspectiva de quiénes somos, ¿sabes?, y hacia dónde queremos ir. El objetivo principal del club es la salvación. Es cierto que, bueno, tampoco te voy a engañar, o sea, la cosa va bien, lo que pasa que tampoco nos queremos hacer pajas mentales, entonces con la idea esta, como ha dicho el Cholo, de partido a partido nos está yendo bien y queremos seguir así, o sea, sin ponernos el techo ya nos dirá un poco la competición dónde vamos a llegar. Nosotros estamos centrados en el día a día, o sea, en el partido de mañana y si acaso ya en el domingo, pero que tampoco he pensado más allá de playoff, no playoff, porque yo creo que sería un error. De hecho, en otros equipos, con unas exigencias un poco más altas, en el momento que te pones un techo y ves que la cosa se complica o que no llegas, la verdad es que te generas un extra de presión que yo creo que ahora en nuestro momento es innecesario. Entonces, en la línea que estamos yendo, que nos está yendo bien de partido a partido, de seguir con este carácter competitivo en casa y luego intentar rascar partidos fuera, y yo creo que así, pues oye, vamos a cumplir el objetivo del club y a raíz de ahí, pues lo que venga, que bienvenido sea. Para que me quiera cualquiera en el lado, había que decirle que hiciste el partido del viernes pasado, ¿no? Pues salió todo de redondo, un partido perfecto para animar a la acción, ¿no? Sí, eso es. A priori, pues era un partido para nosotros súper complicado. Valladolid es un rival directo nuestro, ellos venían de una dinámica muy buena, de haber metido a Vegana B30 en Azpeitea, y nosotros, pues bueno, por circunstancias del COVID, 4 o 5 se estaban recuperando, Manu y Ben no estaban en dinámica con nosotros, estaban contagiados. Entonces, bueno, pues el equipo, la verdad, que sacó ese espíritu competitivo que estamos demostrando en los últimos partidos en casa. La gente, la verdad, que estuvo muy bien, estuvo con nosotros, se metió en el partido, y eso la verdad que es de agradecer, porque para nosotros, como ya he dicho, es un extra de motivación. Entonces, bueno, pues desde aquí, como ya me repito, que se animen, que la verdad que nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que ellos puedan disfrutar, y nada más. Sí, es verdad que muchas veces durante esta temporada la ficción está ayudando muchísimo, y el apoyo tampoco. Creo que mostramos un buen esfuerzo, gracias a la ficción, y cómo nos apoyan, y espero que van a seguir yendo al pabeón.